bienvenido o bienvenida a maiza mercar seguimos aquí detrás de la tienda del mecánico con el coche roto la puerta en el suelo la comida para retirar y lo que vamos a hacer en este capítulo es intentar solucionar el problema para que arranque no voy a comer algo hace que tengo bastante hambre voy a beber y vamos a a pillar las herramientas que las tengo por aquí a ver las herramientas están ahí no con el freno mano lo he puesto y bueno vamos a desmontar la pieza vamos a abrir el capó no quiero desmontar mucho yo creo que el mecánico ya ha tenido tiempo de arreglarlo porque se lo traje en el martes estamos a miércoles quizá me equivoque y tenga que esperar un día más pero qué no tengo nada más que hacer y tampoco y yo creo que ya ha tenido tiempo de arreglarlo entonces vamos a irle desmontando piezas lo primero le voy a desmontar el motor de arranque yo creo que tiene dos tornillos bueno no lo primero voy a desmontar la batería de desatornillarla para evitarme líos no el botón digo botón negativo primero esta no era era cual la 4 la cuarta llave si la cuarta a ver lo que pasa que es que aquí es una posición un poco rara y a veces no se llega y este es el otro bueno batería desatornillada para evitar el lío incluso creo que la voy a quitar vamos a quitar la de aquí esto lo tendré que guardar luego con el maletero los que el puesto la comida por ahí dentro vamos a desmontar lo primero el motor de arranque a ver si es lo que está roto de arranque es eso que se ve ahí amarillo y a ver si veo los dos tornillos que tiene ese es uno ese es uno y el otro del otro es complicado a ver el otro debe estar por aquí pero quizá no llegue no es ese no me parece que sea ese no voy a probar ah pues mira sí que es ese vale pues eso lo tenemos vamos a sacarlo de ahí dónde está que no lo veo dónde está a mirar ahí esto el starter vamos a llevarlo allí bueno no hace falta llevarlo bastaría con dejarlo fuera del coche no y no sé si ha cerrado aquí ya pero todavía le veo ahí y a ver si se ve en la repisa esa pieza mira vale pues ya lo tenemos ya tenemos el problema qué alegría vamos a pillarle el starter así de fácil yo pensaba que este va a ser bastante más complicado no y este es el problema por el que el coche no arrancaba no sé si os acordáis que había que darle muchas veces a la llave para que arrancase no vamos a colocarlo y vamos a tornillar los dos tornillos y luego habrá que enchufarle el cable no a ver lo voy a pillar a lo mejor más de cerca no y para dónde va todo para allá no como así pues eso cuando se te rompe empieza los vas desmontando y el mecánico te dice cuál está rota se te sale ahí si la pieza está rota te sale en la repisa no se la compra y se la pone y se acabó vamos a tornillar aquí el otro va a ser el más complicado de tornillar no a ver dónde estaba este no era no este muy grande es que estaba aquí antes un rato y no conseguía encontrar el segundo tornillo y no sé si es porque no llego desde aquí a ver ahora este no es es un tornillo más corto es igual de corto que este y tiene que estar por aquí ahí ahí está ese es claro que están más para dentro de lo que yo me imaginaba y ahora yo no sé si ya esa tuerca pequeñita se ha quedado apretada si los cables se quedan puestos bueno esto ahora puede ser un problema porque no tengo aquí los cables vamos a conectarle la batería no le he quitado nada más pues qué suerte la primera pieza que le desmontado a ver vamos a atornillarlo con la cuarta llave primero el positivo luego el negativo y lo que no sé es eso si el cable estará ya conectado al starter o habrá que conectarlo a ver ahí falta un cable el loco hay falta un cable esto no he caído esto no ha caído yo aunque tenía que haberme traído también hasta aquí los cables pues vaya película ahora porque esto es claro sin el cable aquí que va al starter es imposible de arranque es que ni lo voy a intentar por claro no va a haber corriente hay un cable que va desde esa tuerca pequeñita que está al final del starter que no se ve ahora mismo esa tuerca pequeñita hasta el negativo ese cable no está ese cable se ha caído al desmontarlo pues tendré que ir a casa por la bobina de cable iré en el coche del mecánico vamos a pillar esto bueno voy a atornillar la puerta ya que estoy aquí voy a guardar la comida y la bebida y voy a atornillar la puerta tendré que ir a casa por la bobina de cable vamos a guardar la comida ahí está en su sitio la bebida los kilos esto vamos a meterlo aquí no sé si había dos llenos no ahora pues si hay dos llenos casi mejor no casi mejor entonces me los llevo aquí los kilos los sumos estos no porque se quedaron dos sin entregar hay uno vacío y estos dos se habían quedado como en el doble fondo del maletero y no los veían este maletero es enorme tiene doble fondo ahí y ahí vamos a cerrar fuerte ahí vamos a pillar la bobina de cable y volvemos a apretar la puerta primero no recuerdo que que llave era vamos a probar con esta me parece que no son porque no salen los de aquí entonces voy a pillar esto vamos al otro lado y vamos a ir probando ya me vamos a poner la puerta en su sitio ahí estaba no hay y no sé qué llave será tampoco sé dónde están como está tan apoyada creo que son estos dos no vamos a atornillar esto simplemente que se ha caído y hay que atornillarla se ha apoyado y el último y vamos a hacer eso vámonos con su coche para casa vamos a pillar la bobina de cable y volvemos hasta aquí no sé qué hacer con las herramientas o sea no sé dónde ponerlas para que no me desaparezcan pero yo espero que aquí tampoco sé cómo cerrarla no hay cerrada vamos a dejarla cerrada porque cuando se reinicia el juego se cierra no entonces prefiero dejarla ya como cómo va a estar para evitar líos extraños le miré antes del aceite el aceite está bien y la batería se la hemos puesto nueva entonces lo que voy a hacer también es llevarme la otra batería y vamos a ponerla a cargar allí en casa no? si no así no tendría que comprar otra si voy cargando una por si se me vuelve a ir la batería no? para cambiarla otra vez la batería pesa eh? se nota ahí como pesa bueno vámonos para casa vamos a comprar cosas ya no? ya las he comprado unas todo esto lo he comprado ya es que no sé si tengo la carta en el coche de todo esto vamos a prepararla de nuevo vamos a hacer otra carta porque si me ha dejado comprarlo es que no tengo la carta hecha y no se la ha llevado no me acuerdo ya la verdad creo que si la hice una vez lo que no sé si ese capítulo ha quedado grabado no porque muchas veces tengo que volver atrás y volver a cargar el capítulo volver a empezarlo a ver ahí tenemos ya una fosa para limpiar eso me va a venir bien porque me quiero ir con el camión para él para el taller vamos a ver la hora ocho y cuarto pues vamos a hacer la necesidad de vamos a beber vamos a meter los cables en el coche antes que se me olvide los cables que están allí pues menos mal que hemos dado con la pieza que estaba rota no porque ya estaba empezando a preocuparme de tantas averías tantos problemas con el coche que volverán a surgir problemas nuevos pero este por lo menos ya lo hemos arreglado que más podemos hacer aquí tenemos un bote vacío de aquí el jugo dos solamente uno no es una pena porque ahí queda a ver voy a enchufar también la batería vamos a llenar esto no sé si hay que destaparlo para que se pueda llenar esto ya estaba terminado le quedaba muy poquito no que por cierto no sé si estaba agrio porque no estaba terminado del todo puede ser puede ser todavía queda algo no sé si dejarlo destapado que no sé no sé si se estropea o no por dejarlo tapado o por dejarlo destapado no lo sé vamos a poner la batería allí a cargar los cables ya los hemos montado en el coche y haremos el resto de las necesidades dormir y volveremos a lo que creo que grabaremos después de dormir vamos a dejar esto aquí cargando y que se vaya cargando todo vacía y bueno en cuanto tenga el coche me lo traje acá lo voy a montar pero un montón de piezas un montón de piezas yo creo que todo lo voy a montar todo de una vez para no andar desmontando cada vez montando poquito a poco le montaré todo bueno pues haremos eso vamos a dormir grabar de aquí dormir mejor al principio del siguiente capítulo porque todavía falta un poquito para que se haga de noche no me gusta despertarme por la mañana y que esté todo oscuro no sólo a 9 menos cuarto entonces haremos eso vamos a grabar y ya dormiremos en el siguiente bueno pues eso es todo espero que te haya gustado si es así y suscríbete de la me gusta deja tus comentarios y te espero en el siguiente engancha o un saludo